Ya no puedes seguir así, alejado del Señor Ya no lo buscas como antes, se acabó esa pasión Es hora de que vuelvas y te humilles como antes Como lo hacías en las noches antes de acostarte Cuando su nombre adorabas, cuando en su presencia llorabas Cuando de su palabra hablabas, y su presencia te tocaba Cuando su nombre adorabas, cuando en su presencia llorabas Cuando de su palabra hablabas, sientes que nada es lo mismo Desde hace par de meses, tu vida espiritual de momento desvanece La paz y el gozo que sentías por el mundo la cambiaste Y ahora si nada te quedaste Pero no todo está perdido Llegó el momento, levántate y resplandece Sal de ese mundo que tú no te lo mereces Busca la bendición de Dios, la que tu vida enriquece Tú sabes que los mejores momentos fueron Cuando su nombre adorabas, cuando en su presencia llorabas Cuando de su palabra hablabas, y su presencia te tocaba Cuando su nombre adorabas, cuando en su presencia llorabas Cuando de su palabra hablabas No dejes que se apague la llama Regresa al camino y pon tu mirada en Jesús Y deja que su luz vuelva a entrar por tu ventana Sacúdete y levántate del suelo Su mano está extendida desde el cielo Toma tu cruz, no enganche los guantes Que contigo está el Dios del cielo Ya no puedes seguir así Alejado del Señor Ya no lo buscas como antes Se acabó esa pasión Es hora de que vuelvas Y te humilles como antes Como lo hacías en las noches antes de acostarte Cuando su nombre adorabas Cuando en su presencia llorabas Cuando de su palabra hablabas Y su presencia te tocaba Cuando su nombre adorabas Cuando en su presencia llorabas Cuando de su palabra hablabas Y su presencia te tocaba Yo no sé por la situación Que te encuentres pasando en estos momentos Resurrección Pero estoy seguro que el Señor si la conoce Solamente te digo que tienes que levantarte Tomar acción Y acudir a la fuente de vida que se llama Jesucristo Ali El mensajero Y este es su servidor Peter El de la Alta Jerarquía